Hoy vamos a hablar de la lectura, del aprendizaje de la lectura en los pequeños. Es un proceso que se da alrededor de los 6-7 años cuando inician todo lo que es el primer ciclo, primero, segundo y tercer grado. Es un proceso en donde cada chico tiene su tiempo, pero hay que estar atentos a determinadas conductas para ver por qué el niño no logra a veces esa lectura. Con el tema de la pandemia nos hemos encontrado que los niños que tienen hoy 7-8 años no han podido estar en forma presencial en su primer grado, en donde arrancan con el tema del sonido de las letras para poder armar las sílabas y de esa manera poder lograr la lectura silábicamente. Estos niños han sufrido un tipo de retraso en la adquisición de la lectura y obviamente también de la escritura. Por eso es importante que los papás estén atentos a si el chico se dispersa mucho, si se cansa cuando lee, cómo escribe, si omite alguna sílaba o letra, si logra entender el sonido de las letras. Todo eso es tema de consulta y no esperar hasta que el docente o lleguen a cuarto grado y todavía no logró una lectura, digamos, más ágil. Así que bueno, es muy importante que los padres tengan con los chicos, o sea, les den seguridad a través de la autoestima, que no le estén diciendo lo que no pueden lograr, sino que vayan reforzando lo que ellos logran, porque si no el niño empieza a tener la autoestima baja y se empieza a sentir poco motivado y bueno, y se frustra. Así que los invito a que ante cualquier problema hagan una consulta para ver si hay alguna disfunción o alguna dificultad o algún trastorno del aprendizaje, que no tiene que ver con la inteligencia, sino con alguna disfunción en el neurodesarrollo. ¡Gracias!